el rx 7 el rx 8 y el 787 b de carreras tienen algo en común el motor rotativo ese motor con forma de dorito se ha ganado un lugar en nuestro corazón como parte de la cultura de coches japoneses entonces cómo es tan popular si es tan malo son pésimos en combustible pésimos en el aceite y muy caros de reparar y no suelen tener mucho torque entonces vamos a ver por qué fallan tanto y cómo es que pueden estar regresando los coches deportivos japoneses son muy populares y el mercado actual de segunda mano está repleto de estos íconos por eso si quisieras un rotativo tendrías que comprar uno de segunda mano ya que los coches nuevos no los usan como sea el supra el skyline el evo y el impresa son algunos ejemplos de la oferta naciente como el sol de potencia bajo precio eran versiones turbo cargadas de los sedanes y deportivos que ofrecían mucho por tu dinero coches como el r34 gtr y el supra mar 4 se ganaron la reputación de matar gigantes con esas capacidades sin embargo tienen algo en común todos tenían anticuados motores de pistones y si quería sobresalir el rx 7 era el indicado seguro no fue el primer mazda con motor rotativo de hecho hubo varios antes como el cosmos sport el rx 3 el rx 500 así como la primera y única pickup de motor rotativo la rep que significa pickup de motor rotativo como más se iba a llamar el rx 7 sin embargo fue parte de la era dorada de los deportivos japoneses lo que sí lo hizo deseable y la generación más popular del rx 7 fue la última el fd un deportivo biplaza con luces que se levantan y un diseño futurista no se puede ser más noventero que esto y el aparecer en películas y videojuegos como rápido y furioso on it for speed ayudó mucho a su popularidad el rx 7 build side de han en tokyo drift es ahora un coche de culto entre los aficionados y puedes estar seguro de que cualquier juego de carreras que se precie tendrá uno pero lo que de verdad lo hace sobresalir es el motor que tiene se le llamó el 13 b y era un motor de dos rotores 1.3 litros asistido por dos turbos uno funcionando a 4500 revoluciones y el otro entrando a más altas una solución inteligente para la época ya que podías usar un turbo más o menos grande para generar muchos caballos sin las décadas de la que te daría un solo turbo más grande como sea entregaba una potencia de 255 caballos convirtiéndolo en un serio rival para el porsche 944 o el honda nsx pero espera como es que un 1.3 montado en un coche normal genere 255 caballos suena muy bueno para ser verdad y esa es la magia del rotativo rápidamente veamos de dónde vienen los rotativos y cómo funcionan el origen del motor rotativo lo podemos atar hasta finales del siglo 19 ya sea en motores de aviación o motocicletas o usados de una manera diferente a la forma de dorito que conocemos diferentes en cuanto a que usaban pistones en números impares como 57 o 9 y giraban en torno a un eje fijo esto hasta que un ingeniero alemán de 17 años diseñó un motor genial sin pistones y su nombre era felix wankel la intención detrás de la persona detrás del motor era crear un motor idílico de bajo peso eficiente y que fuera barato y fácil de reparar y mientras que su funcionamiento es el mismo que el de un motor de combustión interna la diferencia radica en el tamaño y la forma de sus componentes en lugar de tener pistones normales tienes un rotor en forma de triángulo en lugar de cilindros tienes una carcasa ovalada con dos lados planos y utiliza la presión generada de aire y combustible muy normal solo que con otro movimiento recuerdan haber usado estos se llama espirógrafo y su movimiento es muy similar al de un motor rotativo las puntas del rotor siempre están en contacto con la carcasa creando tres secciones separadas que constantemente se expanden y contraen por el propio giro del motor mientras que un motor de pistones se expande y contrae por los propios pistones este motor rotativo usa unas bolsitas que se expanden y contraen a cada giro que da este dorito observen esta bolsa conforme gira el motor la mezcla de aire y combustible es inyectada cuando la bolsa está expandida luego con el movimiento esta mezcla es comprimida al contraerse la bolsa y es cuando se enciende con dos bujías esto empuja al motor expandiendo la otra bolsa y forzando la salida de gases es muy ingenioso la gran mayoría como el rx7 usan motores gemelos uno en cada lado y se colocan a 180 grados sin sincronizarse para que cualquier vibración se cancele igual que en los motores de pistones cuando son de 5 cilindros o así entonces es más o menos lo mismo pero no es igual que beneficios tiene como dijimos anteriormente los motores rotativos tienen mucha potencia para el tamaño ahí podemos ver por qué resulta atractivo ponerlo en un deportivo por litro hay muy pocos motores de pistones que pueden competir contra un rotativo sin contar con los turbos por ejemplo el mazda rx 8 rotativo aspirado natural entrega exactamente 178 caballos de fuerza por litro mientras que el bogatti veiron de 8 litros 16 cilindros y 4 turbos sólo ofrece unos miserables 148 caballos por litro cierto es que el mazda no es tan rápido como el veiron no importa cuánto te lo diga un dueño pero entienden el punto un rotativo es más eficiente al hacer potencia comparado con un motor de pistones en el que todo se mueve para todos lados en el rotativo todo gira hacia el mismo lado haciéndolo más suave y más balanceado mientras que los pistones van todo el tiempo arriba y abajo en un rotativo todo va girando haciendo que se sienta más suave y hablando de componentes esa es otra ventaja de los motores rotativos es que simplemente son menos muchos menos de hecho un motor de dos rotores tiene tres piezas móviles los dos rotores y el eje primario compara eso con un motor de pistones normal y el resultado va a ser 10 veces más piezas y eso no hace que sea más confiable tal vez pero ya llegaremos a eso uno de los beneficios clave es que es inherentemente más pequeño vean este motor de un rx 7 si se ve lleno de cosas pero pueden ver como las dimensiones del 13v permiten que todo lo demás del motor puede ir mucho más atrás y esto ayuda a la distribución del peso ya que sea mucho más estable poner más peso en la parte del frente implica el molesto subviraje así que poner el motor más atrás y más abajo ayuda bastante eso es motor central es un motor central y ese diseño característico hace que tenga un sonido característico lo que hace que se quede en el corazón de la gente menos partes móviles y bajo peso significa que puede revolucionarse muy alto por ejemplo el rx 8 que mencionamos llega hasta las 9000 revoluciones una cifra que haría que un fan del type r se levantara y aplaudiera también la venta de accesorios permiten que los rotativos sigan vivitos y coleando este motor turbo cargado del r 87 lo hizo popular entre quienes quieren extraer de los dos rotores cada caballo de fuerza le quitaron los turbos secuenciales y lo reemplazaron por uno solo más grande un par de modificaciones más y tienes un coche muy pero que muy serio entonces tiene potencia suena bien y su diseño lo hace muy confiable entonces no tiene nada malo pues ahí te equivocas porque puede ser todo un dolor de cabeza tristemente tienen un problema con la bebida y su coctel favorito es una mezcla enorme de gasolina y aceite y pongan el meme de y dónde está el piloto no lo pude evitar los dueños de estos motores tienen que estar visando constantemente el nivel porque estos motores usan mucho más aceite un dueño te puede decir que va a estar cargando aceite una de cada tres veces que va a la gasolinera tiene que inyectar aceite en el múltiple de admisión y en la cámara de combustión con el fin de poder mantener los vértices del rotor bien lubricados todo el tiempo quemar aceite también resultaría muy malo para el medio ambiente lo que sería muy malo para las ventas suma a eso que son pésimos ahorrando combustible y te darás cuenta por qué no pegaron y dado que no los hacen en masa como los motores de pistones un motor rotativo puede ser más caro de reparar si algo falla a menos que tengas mucha suerte no le vas a poder llevar el coche a tu mecánico de confianza se necesita un especialista y las partes también son más caras te darás cuenta que hay muchos rx 8 muy baratos en internet y esto te va a llevar a diferentes foros a revisar qué problemas tienen y seguro encontrarás historias horribles de fallos del motor bajo rendimiento y costos astronómicos de reparación si vas con un especialista por una reconstrucción seguro te costará más o menos dos mil seiscientos dólares y para un más barato esto puede costar más que el propio coche ese más barato ya no parece tan buena inversión o si ya ves por qué lo abandonaron después de años de fe en el motor rotativo se dieron cuenta de que no era lo mejor para el medio ambiente y tampoco es que vendieran tantos la verdad en eeuu en 2010 el rx 8 apenas vendió 1100 unidades y si lo comparas con el nuevecito nissan 350 z de pistones que vendió 10 veces eso verás que el rotativo ya no es tan atractivo pero eso no impidió que audi le diera una oportunidad hace 10 años la armadura alemana desarrolló un rotativo de 20 caballos de fuerza hace 10 años la armadura alemana des caí carajo audi hizo uno como un generador para el eléctrico a 1 y si lo piensas bien es una idea excelente porque es un motor chico y muy suave no es el rotativo que hubiéramos deseado pero demuestra que sigue siendo útil en este tiempo hace cinco años más da nos ilusionó con el deslumbrante concepto rx cupé que le dio a los amantes de los rotativos esperanzas de que tal vez pudiera regresar tristemente ahí quedó todo en un concepto y todo indica que más da no quiere dejar a ir a su dorito favorito porque hace unos años la armadura japonesa anunció que lo traería de vuelta para aumentar el rango de los eléctricos tal como con el audi a 1 eléctrico que mencionamos y hace exactamente lo que dice ya que este es el tema más de moda y el utilizar un motor de combustión interna como generador significa que el rango puede aumentarse un poco más el rango de autonomía de la rx 31 es confirmado así que estará interesante ver cuál es el efecto de los motores rotativos y si es una crossover y si es eléctrica pero nos alegra ver que ese pequeño motor innovador sigue vivo de alguna manera porque es poco probable que lo volvamos a ver en un rx 7 o rx 8 otra vez vean este vídeo que hicimos sobre coches modernos fallando esta específica prueba de choque gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima